CULTURA Con la participación de 14 escritores aproximadamente, el 19 de junio se llevará a cabo el encuentro Voces Poéticas en la Pinacoteca del Estado, que organiza la escritora Minerva Aguilar Temolzin, quien invita al público en general a que asista. Este encuentro de Voces Poéticas se va a llevar a cabo el 19 de junio, el próximo viernes, a las 4 de la tarde, en la Pinacoteca de Siderio Hernández Ochitiotzin. Y bueno, ahí tendremos a siete poetas invitados de la Asociación General de Escritores de la Ciudad de México, la AEMAC, así como el editor de la revista Molino de Letras, Moisés Zurita. Las actividades inician a las 16.30 horas con una serie de lecturas de poemas. Ella era una idea que ya se tenía con tiempo, que se venía ya manejando más o menos desde hace dos años, que no se había podido en realidad aterrizar hasta este momento, puesto que el vicepresidente de la Asociación General de Escritores, Fernando Corona, ya había tenido ciertos acercamientos conmigo para ver la posibilidad de apoyar, cualquier tipo de evento literario que se desarrollara en Tlaxcala y que ellos pudieran también participar. Posterior a dos mesas de lectura, a las 19 horas, se realizará la lectura poética y presentación del libro 69 Haikus de Angélica Sánchez Solaya. Ahora estará haciendo la presentación de un libro que se llama 69 Haikus, ella ya radica en Emiratos Árabes, entonces empezará por Tlaxcala y ya después continuará con otras partes de la República Mexicana. Básicamente los que nos visitan ya son escritores con trayectorias importantes, por ejemplo Raquel Barragán, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y es investigadora de la UNAM. Viernes 19 de junio a partir de las 16.30 horas, encuentro de voces poéticas en la Pinacoteca del Estado, ubicada en calle Guerrero número 15, Colonia Centro, Ciudad de Tlaxcala. Para este tema de noticias, Edith López.